La Asamblea Nacional deberá decidir hoy el futuro de su titular y el Fiscal General del Estado. El país ha sido testigo de al menos dos casos de los que el titular de la función legislativa ha salido del cargo desde 1978. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición elaborará un reglamento para la designación del superintendente de la Información y Comunicación. La nueva autoridad saldrá de una terna que deberá remitir el presidente Lenín Moreno. Fiscalía realizó una diligencia en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo casi a 15 días después de la muerte de dos adolescentes que intentaban llegar a Estados Unidos. Las familias de los menores aseguran que no sabían de estos planes. La unidad de análisis financiero y económico a cargo de Diana Salazar firmó un convenio con Pedro Ecuador para prevenir el lavado de activos. La unidad de análisis incluso podrá verificar las cuentas de funcionarios de la estatal petrolera.